La palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 13 versículo 12 nos dice Abraham acampó en la tierra de Canaán en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma hay un dicho que dice que todo aquel que juega con fuego se puede quemar y esa es la realidad hay otro que dice dime con quien andas y te diré quien eres El capítulo 13 del libro de Apocalipsis menciona que Abraham y su sobrino Lot tenían tantas posesiones que no podían seguir los dos juntos así que tuvieron que separarse Abraham tomó un camino y Lot tomó otro pero el camino que Abraham tomó lo acercó más a Dios pero el camino que Lot tomó lo alejó más de Dios porque la palabra de Dios presenta que Abraham toma la tierra de Canaán pero que Lot fue poniendo sus tiendas hasta llegar a Sodoma Lot eligió la llanura Lot eligió las ciudades Lot eligió convivir con el pecado y esto lo llevó a que más adelante su familia sufriera las consecuencias hay personas que creen mi amigo que pueden jugar con el fuego sin quemarse hay hombres casados que creen que pueden jugar por el internet con mujeres y no caer hay personas que creen que pueden jugar con mentiras blancas como le llaman y no caer querido amigo con el pecado no se juega nunca trates de acercarte mucho porque un día vas a caer dice la palabra y te la voy a repetir y Lot fue poniendo 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 sus tiendas o sea fue poco a poco poco a poco acercándose hasta que llegó al punto de vivir en el pecado no ponga tus tiendas cerca del pecado no ponga tus tiendas cerca del mal en vez de acercarte más a Sodoma acércate más a Jesús aléjate del pecado aléjate del pecado porque sólo con él nunca serás victorioso haz como Abraham aléjate de la sodomía y del pecado de Sodoma no te acerques a Sodoma mi amigo estar cerca del pecado nunca te llevará a nada bueno que Dios nos ayude gracias por escucharnos si deseas comunicarte con el Pastor Elías Santana para recibir más reflexiones o cualquier ayuda espiritual escribe al correo electrónico pastoreliasantana arroba gmail punto com que Dios te bendiga ¡Gracias!